suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú unas amigos culés que tal estamos puede empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro barcelona se confirman las brutales noticias para el barça contra el psg vamos a por ello pues bien de jong y pedri destino parís así están las enfermerías de barça y psg de cara a la apasionante eliminatoria de la champions league fútbol club barcelona y parís saint germain quieren llegar de la mejor forma posible a la apasionante eliminatoria de los cuartos de final de la champions league que enfrenta a ambos equipos uno de los grandes objetivos que comparten es la recuperación de los futbolistas lesionados sobre todo los azulgranas trabajan para el regreso de cara a gran cita el frinky de jong y pedri gonzález mientras que los parísinos tienen prácticamente asegurada la presencia de martíneos y el reto de que llegue a tiempo barley barcolá de entre todos los azulgranas frinky de jong es quien tiene más posibilidades de estar disponible en la ida del 10 de abril en el parque de los príncipes ambos se lesionaron en el mismo partido el pasado 3 de marzo en samba mes contra el atletic club el nirlandés sufrió un esguince de tobillo que ya le había jugado mal las pasadas esta misma temporada y pedri tuvo una lesión muscular en el recto femoral derecho la previsión del club azulgrana es el regreso de ambos aunque siempre desde un discurso prudente sobre todo en el caso de pedri pero también se cuenta con el espíritu competitivo de ambos futbolistas y que tienen marcada la eliminatoria contra el parís saint germain el rojo en el calendario frinky evoluciona favorablemente del tobillo y estos 11 días largos sin competición serán decisivos en sus posibilidades el centrocampista tiene buenas sensaciones y todo apunta que estará disponible ya para el partido de la capital francesa pedri aseguró recientemente en un chat unos aficionados que su gran objetivo era llegar a la recta final de la temporada a los partidos importantes y sin duda el psg lo es aunque en ningún caso se forzará su situación y su vuelta se tratará de común acuerdo entre todas las partes implicadas podría viajar a parís incluso tener unos minutos al tiner femio ya se le vio incluso trabajar al margen del grupo sobre el césped de la ciudad esportiva y se encuentra mentalmente muy fuerte después del lógico palo que supuso volver a caer lesionado una temporada bastante complicada ambos por lo tanto se han perdido los mismos partidos un total de 4 desde el fatídico partido de liga en san mamés y el hecho de que no haya partidos hasta la visita al parque de los príncipes puede ser un handicap en el sentido de ir recuperando ante rivales más asequibles el ritmo competitivo pero no se lo quieren perder ronald araujo y christensen asegurados ante la unión deportiva las palmas ya regresó farran torres el tiburón tuvo 20 minutos para volver a recuperar sensaciones ni ronald araujo ni andreas christensen jugaron pero en ambos casos fue por precaución el uruguayo entró en la convocatoria tras arrastrar unas molestias en el muslo derecho y está preparado para ocuparse de kilian mbappé mientras que el danés sufrió molestias el talón de aquiles durante el calentamiento del metropolitano y tampoco fue con la selección danesa el pasado sábado se quedó como sabemos en la grada pues bien como hemos escuchado muy buenas noticias con la enfermería del barça referente al partido crucial que tenemos contra el psg el próximo 10 de abril y ahora si vamos con el temazo principal como sabemos los rumores de que xavi puede cambiar de opinión y seguir entrenando al barça como mínimo hasta el 2025 son cada vez más fuertes vamos a escuchar lo que dijo rafa yuste referente a este tema en la previa del partido que hemos jugado contra las palmas muy importante vamos a por ello ¿qué tal rafa? muy buenas tardes muy buenas buenas tardes a todos de esos partidos interesantes ¿no? por el duelo de estilos estilos parecidos exactamente ellos jugaron un fútbol muy bonito muy abierto y nosotros procuramos también hacer un fútbol vistoso alegre y sí va a ser un partido muy interesante desde el ámbito deportivo como decía ayer García Pimienta partido especial 28 años que estuvo en la casa tenemos muy buena relación con García y lo está haciendo muy bien en las palmas y es una persona que la queremos muchísimo aquí ¿para qué tiene ganas de ver hoy? no sé si otra vez a Pau Cubarsí o la Minyamal después bueno pues de sus partidos con la selección española tengo ganas de ver a Barça y juegue quien juegue seguro lo van a hacer muy bien lo que ocurre es que ver a estos jóvenes con esta edad que comentábamos antes hacerlo también es un orgullo y en esto le doy muchísimas gracias a Xavi por su firmeza de apostar por chavales de la casa que al final hacen grande la masía esa es la parte buena ¿no? del futuro que pueden tener estos jugadores pero no sé si la parte mala es el miedo que pueda entrar evidentemente con equipos de fuera que pueda estar pendiente ya no solo de ellos sino también de Araujo que estén muy pendientes principalmente de esas posibles fichajes mira la gran suerte que tenemos de tener esta plantilla es que los jugadores y te lo digo porque convivo bastante con ellos llevan al Barça al escudo del Barça en su corazón y esto para mí es definitivo cuando un jugador quiere estar en el Barça vive por el Barça realmente es mucho más fácil que el jugador siga muchos años la última señor Yuste porque ya le hemos escuchado a usted muchas veces lo que quiere a Xavi lo que le gustaría que siguiera yo no sé cómo intentan convencerle si es una labor día a día o van a esperar un poco más adelante o cómo lo están haciendo bueno sabe Xavi que lo que queremos y en este caso lo que yo voy a hacer en la medida de mis posibilidades es intentar convencerlo lo que ocurre que esto es una decisión muy personal de él quedan muchos partidos de liga quedan estamos en la competición europea creo que tenemos que dejarle disfrutar porque poco a poco lo está haciendo sobre todo con estos chavales que siempre me dicen esto es un orgullo un entrenador que viene de la Masía y que espero y deseo que continúe porque al final estamos hablando de un proyecto no de una temporada ni de dos de un proyecto con gente joven y que tenemos equipo para un futuro muy muy esplendoroso muchas gracias que tenemos un buen partido a vosotros gracias es más que obvio que Rafa Yuste desea la continuidad de Xavi atención noticia bomba de última hora de locura la condición que acaba de poner Xavi a la puerta para seguir entrenando al Barça una fonte deportiva muy importante acaba de asegurar que Xavi acaba de pedir a la puerta una condición para seguir en el Barça siempre y cuando el Barça enide al PSG en cuartos de la Champions League es decir si el Barça queda fuera contra el PSG hay una irada que hacer Xavi se va al 100% pero si el Barça enide al PSG en cuartos de Champions ahí Xavi se planteara seguir pero con una condición que es la siguiente no vender a Farran Torres en verano Xavi lo considera un jugador clave para su proyecto y sobre todo fichar a un gran pivote estamos hablando de un pivote top mundial que es nada más y nada menos atención que el alemán Kimmich esta es la condición que va a poner Xavi a la puerta para seguir entrenando al Barça si el club blaugrana logra eliminar al PSG en cuartos de la Champions League estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos vamos